¿Cómo están sean todos? Bienvenidos a una nueva edición de Empresas por Dentro. Hoy vamos a conocer a una empresa dedicada al rubro de la construcción. ¿Cómo están? Bien, Edgar, gracias. Saludo para vos también para los televidentes y fieles acompañantes de Empresas por Dentro. Arrancamos una nueva temporada, una nueva edición y como bien ya lo dijiste, hoy vamos a conocer a esta empresa que se dedica a la concepción, desarrollo y ejecución de proyectos y obras inmobiliarias. Estamos hablando de Salum Events y ya vamos a la introducción. En el episodio de hoy nos adentramos a una importante empresa del rubro de la construcción. Conoceremos la historia y a los protagonistas de Salum y Wenz, una empresa dedicada a la arquitectura e ingeniería, trabajando desde la primera idea hasta la ejecución del proyecto. ¡Acompáñanos! 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 Y al ver estas imágenes no quedan dudas de que en Paraguay se han dado importantes inversiones en materia de obras, tanto en el sector privado como también público, pero en este caso vamos a hablar de una empresa que se dedica al gerenciamiento y también en el asesoramiento de nuevos proyectos y también obras. Asimismo, Edgar, y para eso justamente ya nos acompaña el señor Edgar Salum, él es director de esta empresa Salum Events, empresa que se dedica al desarrollo y construcción de obras. Gracias, bienvenido señor Edgar, le damos la bienvenida por supuesto, gracias por acompañarnos nuevamente en Empresas por Dentro. Muchas gracias, al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarnos y hacernos posible venir a contar un poco nuestra historia y nuestra trayectoria, así que muchas gracias por el espacio, estamos a disposición. Estamos observando en imágenes importantes obras que tienen ya en varios puntos del país, muchas de ellas que hoy día sin duda también representan el crecimiento en varias ciudades cabeceras de nuestro país y otras que también están en proceso. Parte de estas obras fueron parte de proyectos, de iniciativas privadas que desde la empresa fueron gerenciando. Hoy vamos a conocer, Ingrid, todos estos detalles justamente con el señor Edgar, que nos va a dar todos estos detalles. Asimismo, vamos a conocer por dentro, desde adentro, lo que es esta empresa Salum Events y bueno, justamente ya para iniciar con esta entrevista, conociendo a la empresa, señor Edgar, si podría comentarnos un poquitito sobre la empresa de la cual fue fundador, con un socio, en este caso un amigo seguramente, algún pariente, cómo nace esta empresa, qué es Salum Events y bueno, cómo iniciaron todos los trabajos. Cómo no, te voy a dar un pantallazo general. Nosotros creamos la empresa con Carlos Vents, mi socio, ambos somos fundadores, fundamos la empresa en el año 1991. Realmente ahora ya estamos, este año estaríamos cumpliendo 27 años, ¿verdad? Pero ya hicimos un evento importante en los 25 años porque creemos que fue una fecha importante. Realmente fue una asociación, Carlos y yo somos amigos de la época del colegio, fuimos compañeros, él estudió Ingeniería Civil, yo estudié Arquitectura, ambos culminamos nuestros estudios en el año 89 más o menos y en el año 91 nos juntamos a iniciar esta empresa, hacer un equipo, empezar a trabajar en una sociedad y conformamos lo que fue Salum Events SRL, que fue la primera sociedad, ya que formalmente la hicimos con Carlos y empezamos a trabajar. Éramos jóvenes, teníamos 26 años más o menos y bueno, era empezar a hacer lo primero, lo que surja en ese momento, pequeños proyectos, ampliaciones, reformas. Hay que recordar que en esos años, estoy hablando del año 91, 92, 93, realmente la situación del Paraguay económica no era la óptima, estábamos saliendo de una situación, una nueva apertura, los capitales yo creo que estaban tímidos, no había el desarrollo que tenemos hoy y más bien se atendía pedidos de trabajo que la gente solicitaba por necesidades, una ampliación de una vivienda, la construcción de algo nuevo, pero bueno, fueron otros inicios. Sobre ese punto me parece bastante importante también, ubicarnos en el contexto, Ingrid, porque hablaba justamente de esa captación de capital, porque para poder ganar esa confianza y poder dar un puntapié inicial a un proyecto, me imagino que en su momento, en el marco de lo que es ese contexto y todas estas dificultades, tuvieron un trabajo, digamos, bastante minucioso para poder iniciar con esto, ¿cómo hicieron para poder captar ese capital? Realmente, Edgar, es sobre ese punto que mencionaba y no es menor lo que comentaba el señor Salum, en esa época, ¿verdad? Año 1991, estábamos pasando a la era democrática después de un largo periodo de dictadura, ustedes eran jóvenes, seguramente no sabemos si tenían experiencia o no en el rubro, arriesgarse, animarse, aventurarse a realizar todo eso, también complementando con lo que decía Edgar, hablar un poquitito al respecto, ¿cómo se dio todo eso? Seguramente fue complicado, ¿cómo lo llevaron? Sí, yo creo que iniciar, o sea, tomar una decisión de terminar una carrera y empezar a ejercer una profesión en forma independiente de por sí, ya es algo que creo que no todo el mundo realmente tiene las condiciones o las posibilidades, diría yo, de encarar, porque también uno ya empieza a tener compromisos, y tomamos la decisión con Carlos de juntarnos, hablamos, creíamos que íbamos a ser un buen equipo, que de hecho, si tenemos hoy 27 años de estar juntos, creo que demuestra que pudimos complementarnos, que creo que es el secreto del éxito para que una empresa salga adelante, Carlos tiene una formación técnica estupenda, ¿verdad? En la parte de construcción, en ingeniería, yo estudié arquitectura, entonces era una complementación, más bien nos complementábamos, empezábamos a trabajar, yo trabajaba en la parte de proyectos, Carlos encaraba más la parte de obras, y fuimos desarrollando, fuimos creando los primeros clientes, fuimos saliendo con, llenamos las expectativas de los primeros clientes, evidentemente, después fuimos teniendo cada vez obras de una envergadura un poquito superior, ¿verdad? Cada vez uno va adquiriendo experiencia, va pudiendo ofertar obras ya de otros tamaños, en la medida que uno tiene experiencia, porque realmente empezamos, al un año de salir a la facultad, más o menos, o dos años, empezamos esta sociedad. Y gracias a Dios creo que hicimos las cosas bien, hicimos las cosas, creo yo, destaco que hicimos ordenadamente, tuvimos un proceso de crecimiento, ¿verdad? Trabajamos bajo una figura, una SRL, cuando ya tuvimos un volumen, fuimos contratando profesionales, fuimos creando departamentos, tuvimos, los primeros fue una gerencia de proyectos, una gerencia de obras, entonces nosotros nos dedicamos más a, a lo mejor, a cubrir otras áreas de la empresa, fuimos creciendo, después de unos 10 años más o menos, empezamos a ir a Ciudad del Este, que es de por sí la segunda ciudad más importante del país, después de la capital, hasta hoy sigue siendo Ciudad del Este, empezamos a crear una clientela, atender ahí trabajos, gente, la gente salía satisfecha y nos fuimos creciendo. ¿Cómo hicieron para poder crecer de manera ordenada? Porque para poder encarar un proyecto de mayor envergadura, también se necesita de un equipo sólido que acompañe también el proyecto. Sí, justamente, yo creo que eso fue un poco lo que, lo que, lo que ayudó bastante, ¿verdad? El, el no quedarnos solamente como profesionales independientes trabajando, sino que contratar gente y manejar equipos de profesionales, porque en el país había mucha gente, muchos profesionales, nuestro, nuestro, cuando nosotros iniciamos, realmente había mucha, mucha gente que estaba saliendo de las universidades de la Facultad de Arquitectura y Ingeniería, acuérdense que estábamos saliendo de la época Itaipú, en la cual la construcción fue un boom, si bien estábamos, para mí, entrando en la bajante, era en la época en la que se acabaron las grandes obras en el país, y era que había que empezar un poco, vamos a decir, otra vez, un poco de abajo. Había profesionales, contratamos gente, hay gente que entró a trabajar con nosotros hace 25 años, que hasta hoy está con nosotros, forma parte importantísima de nuestro equipo, otra gente tiene 20 años con nosotros, y fuimos formando y delegando tareas, y de esa forma pudimos, este, creo que estuvimos preparados, cuando llegó el momento en el cual había, vamos a decir, explota, empiezan a ver la gran demanda en las construcciones, que ya se tomaban, de otro punto de vista, se tomaban ya como inversiones, porque cambió mucho el concepto de lo que era cuando nosotros empezamos, de lo que es hoy, o es hace 7, 8 años Paraguay, en el tema de desarrollo inmobiliario, por eso creo que hicimos el camino inicialmente, como diríamos en el término constructivo, hicimos bien los cimientos, y eso nos permitió crecer, expandirnos y poder atender la demanda que vino, una vez que ya explota el boom de la construcción, que ya es, como te estaba comentando antes, no solamente construcción, ya es desarrollo inmobiliario, abarca mucho más que simplemente construir un edificio. Edgar, y ya que estamos hablando de proyectos y también del equipo, vamos a conocer a parte de este equipo, quienes se fueron sumando a esta idea, a este proyecto que hoy forman parte de esta empresa, vamos a conocer a Griselda González, que es gerente de proyectos. Yo soy la arquitecta Griselda González, estoy desempeñándome en este momento como gerente de proyectos. La empresa Salome Events forma parte del grupo Salome Events, en donde está conformado actualmente por tres empresas, Salome Events, que es la empresa de arquitectura e ingeniería, Génesis, Desarrollos Inmobiliarios y Centro Este. Formo parte de la empresa hace bastante tiempo, más de 15 años. Con la empresa fuimos creciendo, actualmente cumplimos 25 años. Nosotros desarrollamos proyectos propios, desde la idea inicial, la concepción del proyecto en sí, nos reunimos con el cliente y vemos cuáles son sus necesidades y a partir de ahí generamos un proyecto, lo desarrollamos y hasta que esto pueda ser construido. También tenemos proyectos de terceros. Actualmente estamos realizando edificios, edificios de departamentos, edificios comerciales. Nuestros desafíos son seguir las tendencias, la tendencia del mercado y el desarrollo mismo de la ciudad, poder dotar de proyectos necesarios para cada necesidad, ya sea del cliente, propiamente dicho, de los inversores y de lo que la ciudad misma, su crecimiento, va necesitando. Es un gusto poder formar parte de este gran equipo con las dos cabezas que son el arquitecto Salum y el ingeniero Benz. Dentro de todo este tiempo en el que me desempeño trabajando con ellos, realmente fui creciendo, fui creciendo con ellos y le doy gracias por todo este tiempo en el cual ellos pudieron formarme. Prima mucho lo que es la persona y nos ponemos todos juntos la camiseta de Salum y Benz, como se diría, para poder llegar a ser una empresa, una empresa a la cual uno la elija en primer lugar y por sobre todas las cosas. Así pasaba justamente Griselda González, ella es gerente de proyectos y nos hablaba, comentaba un poco acerca del trabajo que lleva adelante dentro de la empresa. Ya hace bastante tiempo, señor Edgar, decía justamente usted, es muy importante contar con un equipo profesional, sobre todo con todo este tiempo que ya llevan con ustedes porque, bueno, ellos simplemente implementan todo lo que ustedes tienen como objetivos y metas dentro de la empresa, ya no es necesario que se adapten, que se les enseñe. Sí, justamente. Es una de las grandes cosas que creo que ayudó también a que podamos crecer y llegar. Así como ella misma dijo, nosotros empezamos con la empresa Salum y Benz, crecimos, gracias a Dios, pudimos atender importantes demandas, fuimos creciendo, formamos una buena clientela, entonces tuvimos que empezar a trabajar en equipo, teníamos que delegar tareas, así como justamente Griselda maneja la parte de proyectos, tenemos una gerencia de obras y después fuimos creando realmente, como comentó ella, empresas, fuimos creando lo que es el grupo Salum y Benz, porque ciertas actividades que las hacíamos adentro las independizamos, por ejemplo, tenemos una desarrolladora inmobiliaria que es la que trabaja en lo que es gestar un proyecto ya, ¿verdad? Desde el vamos, desde la idea, gestar lo que sea una... el desarrollo implica desde la elección del terreno, tipología, decisiones de formas de apalancar la inversión, conseguir aliado estratégico, es más parte financiera, proyecto, comercialización, ya es realmente actividad que tuvimos que separarla y crear empresas nuevas que ayudaban a gestar los productos que tenía que atender la empresa Salum y Benz como constructora, entonces tenemos realmente hoy lo que es la constructora que es Salum y Benz, tenemos Génesis que es la que lleva adelante el gesta de los proyectos, hace la gestión de llevar adelante desde una primera idea hasta que se pueda concretar y que sea rentable para el inversor o para el grupo inversor, también tenemos otra empresa que es la empresa Centroeste que es la que se encarga posterior a la terminación de un edificio a hacer la administración de ese edificio, entonces nosotros como constructores y como responsables desde la gestión también atendemos la posvenda, ¿verdad? Hay una cuestión de si es una inversión hay que hacer una administración, tiene que ser rentable y hay que atender y aparte le damos el posventa dentro de lo mismo que llamamos el grupo de Salum y Benz que es el paraguas, entonces tenemos desde la gestación pasa la etapa de construcción y la posventa o la administración de esa inversión. De la mano de tres empresas entonces serían tres empresas las que se encargan en este caso de brindar ese servicio integral a quienes contratan por supuesto los servicios que presta el grupo en este caso. Justamente esa es la idea porque nosotros atendemos lo que es desde la como decía desde la primera idea una gestación llevar adelante hacer concreción y posteriormente atender eso pero también como constructora nosotros lógicamente construimos proyectos de terceros hay gente que viene con un proyecto desarrollado con profesionales arquitectos hay nosotros somos una empresa constructora hay arquitectos proyectistas que hacen proyecto y dirección y hay gente o grupos que ya trabajan con un grupo de arquitectos que les diseñan lo que ellos necesitan pero acuden a la empresa con su proyecto a que se le cotice y se le construye o sea es otra modalidad realmente por eso es un poquito lo que te decía hay que abarcar de todo desde gestar los proyectos o atender los proyectos que vengan y ofrecer inclusive lo que es la postventa hoy día ya no es solamente construir hoy día es también aparte es ofrecer ese servicio de gerenciamiento y vamos a hablar también de las complejidades que presentan las obras desde el terreno de cómo un cliente puede llegar a trabajar con ustedes aquellos que tienen proyectos también ojo con esto porque puede ser una oportunidad importante también que aquí en Empresas por Dentro brindamos esta herramienta también más allá de abrir las puertas de esta empresa entonces puede ser una buena oportunidad a la vuelta de la pausa vamos a continuar con más detalles de esta empresa que hoy nos abre sus puertas continuamos en Empresas por Dentro en compañía del señor Edgar Salum él es director de esta empresa Salum Events dedicada a la concepción desarrollo y ejecución por supuesto de obras de proyectos inmobiliarios señor Edgar antes de la pausa estábamos conversando conocimos ya también a integrantes del plantel de la empresa pasaba Griselda con nosotros hablando justamente de su trabajo ella es gerente de proyectos en este sentido justamente si podría comentarnos hablarnos un poquito cuáles son los proyectos actuales que tienen por los que ya están trabajando los que ya iniciaron seguramente el pasado año y otros que tal vez ya están en puerta si como no nosotros en este momento estamos desarrollando varias construcciones que ya han comenzado lógicamente el año pasado y que está previsto ser terminado en el recurso de este año dentro de eso podemos mencionar edificios de departamentos que son proyectos de desarrollo inmobiliario para la venta tenemos también proyectos de parques logísticos desarrollo logístico que es realmente un nuevo rubro que viene en Paraguay y que promete mucho porque Paraguay ha crecido mucho hay mucho más consumo y todas las empresas demandan parques logísticos o necesitan lo que acá no tenemos que es el desarrollo de la logística que en otras grandes capitales ya hay también estamos por ejemplo con construcción de hoteles hoteles de cadena internacional estamos con otras marcas que son clientes nuestros que le estamos desarrollando importante ampliación de sus showrooms o nuevos locales para empresas nacionales y multinacionales que se están expandiendo están creciendo ¿verdad? Sí, porque leíamos justamente que tienen también construcciones en ciudades cabeceras como Curuatú también Encarnación no hablaba también de Ciudad del Este porque sin duda también las industrias ya tienen presencia y esto también genera una dinámica importante hay que decir Ingrid porque más allá de la obra en sí luego hay un después a partir de que esta obra se concrete en el lugar porque además de dar trabajo a la sociedad de la zona también ustedes ya tienen como un punto en donde partir ya para otras obras porque es como un ejemplo ¿no? Sí, nosotros por ejemplo tenemos oficinas propias en Ciudad del Este hace más de 10 años empezamos a trabajar con las primeras obras en Ciudad del Este ahora 15 años ahora pero hace 10 años aproximadamente decidimos abrir oficinas propias y atender porque creamos una clientela ¿verdad? nos pusimos como marca fuimos una oficina en el Este y desde Ciudad del Este manejamos obras en la región totalmente de Santa Rita Franco Hernandarias realmente todo lo que es el Alto Paraná que ya es una el segundo conglomerado más importante habitante y lógicamente de consumo ¿verdad? eso nos permitió estar en un digamos en gran asunción que gracias a Dios creamos una marca y nos conocen y hay gente que acude a nosotros y crear en el segundo por lo más importante desarrollo también en posicionarnos y crear una marca y ser una opción para empresarios ¿verdad? y dentro de eso realmente todo el mundo sabe que hace unos cinco o seis años atrás hubo un auge muy importante en la zona del Este ¿verdad? y posteriormente inclusive empresarios de la región del Este han venido a invertir a Asunción cuando Asunción también empezó a tener un desarrollo muy importante o sea que los empresarios eligen dónde tienen que hacer las inversiones y las dos opciones fundamentales son o Gran Asunción o el Este del país en este momento sin desmeritada encarnación que creo que tiene un desarrollo muy importante también donde también nos tocó construir ¿verdad? Claro cada uno ya seguramente en ámbitos distintos estuvimos también comentando en algún momento el Este del país o Ciudad del Este primeramente era una ciudad meramente comercial basada en el comercio fronterizo ya luego pasaron los hoteles por allí las industrias se están ubicando y en encarnación la cosa es distinta sería más bien el turismo hoy en día lo que mueva la economía de esa zona pero también ustedes están presentes sin embargo allí Sí así mismo como decís Ingrid realmente lo que hizo que haya este desarrollo inmobiliario en el país es la buena situación económica por la cual empezó a atravesar el país no me quiero equivocar pero ahora 10, 12 años que empezamos a tener un crecimiento importante en la economía Paraguay también se posicionó como un país interesante para inversiones de afuera la misma coyuntura de la región hizo que capitales extranjeros vengan a meter muchos fondos en desarrollo inmobiliario porque vieron un país con muy buena situación en general y así como decías en el este por ejemplo yo veo que en principio hace 10 años era realmente lo que movía la economía era el comercio de frontera era el comercio en general pero han surgido realmente grupos muy interesantes que han decidido a lo mejor invertir o reinvertir sus ganancias en el desarrollo inmobiliario la gente que está en el agro el desarrollo el agro tanto de la parte industrial la parte industrial del agro por un lado y por otro lado últimamente creo que lo más importante es el desarrollo industrial en general en el este es lo que se viene hablando desde que yo estoy en el este hace 15 años que se quería reconvertir la ciudad que no sea solamente una ciudad comercial sino que empieza a convertirse y cree fuentes de trabajo estables y habiendo mucha gente mucha oferta mano de obra y gente joven seguimos conociendo a más actores de esta empresa en este caso vamos a ver la nota con César Urdapilleta gerente general de la empresa yo soy el arquitecto César Urdapilleta soy el gerente general de la empresa Salun y Benz yo estoy trabajando con ellos hace 20 años la empresa tiene 25 años eran el arquitecto Salun y el ingeniero Benz después yo me integré al grupo de ellos y de ahí en más fuimos creciendo paulatinamente de donde éramos los tres en un principio nos fuimos ahora estamos cerca de 40 profesionales en distintos ramos de arquitectura ingeniería y la parte de administración de la empresa yo normalmente acá me desempeño en el cargo de gerente general administrando las distintas gerencias que estamos realizando ahora un mapa estratégico de la empresa donde creamos la gerencia de proyectos la gerencia de de obra gerencia de la parte administrativa tenemos otra una empresa grupo Salun y Benz donde están la la parte de desarrollo inmobiliario que es la empresa Genesis está captando clientes sacando proyectos así como dije edificios corporativos edificios departamentos que es lo que ahora se requiere mucho y eso es lo que estamos haciendo en los proyectos tenemos un departamento de proyectos entonces nosotros desarrollamos el proyecto acá palabras de César Urrapilleta gerente general de Salun y Benz en esta empresa ya que nos daba también todos los detalles de cómo trabajan de manera interna edgar me parece importante también poder dar más detalles acerca de cómo se concreta esta iniciativa de un proyecto para con la empresa porque nos hablaba un poco acerca de las complejidades que se dan son ustedes quienes desarrollan en plan máster ya llegan a los arquitectos con un plan o se da de manera digamos conjunta esto y justamente dependiendo de lo que de lo que la gente que acude a nosotros necesite hay gente que viene y trae una idea y necesita un desarrollo desde la primera idea ¿verdad? gestar ver todo lo que se puede conseguir qué retorno podría dar financieramente que renta máximo aprovechamiento de algún inmueble o sea hay gente que viene con la consulta desde la primera idea hay gente que viene con un proyecto ejecutivo y necesita una cotización entonces nosotros según lo que la gente demanda tenemos la posibilidad de empezar desde la primera idea o tenemos la posibilidad de cotizar directamente un proyecto ejecutivo que nos traigan o tenemos la posibilidad de generarle el proyecto ejecutivo podemos intervenir porque son lo ideal siempre como decimos nosotros es empezar desde la primera idea entonces como a veces comentamos un poco en forma simpática somos padres la criatura ¿verdad? porque desde vamos pero cuando viene gente con proyectos ejecutivos y necesita una construcción es atendido directamente por la constructora se le cotiza y de ser posible se lleva adelante la construcción ¿de por ahí es más rápido o menos rápido que alguien por ejemplo voy yo ya con un proyecto y bueno trabajo con ustedes directamente ¿es más rápido eso o no? ¿de por ahí capaz se dificulta porque no trabajaron desde el principio y como no hay acuerdos de repente ¿qué es más fácil para usted como empresa siempre acompañar desde el principio un proyecto o ya un proyecto que está armado digamos? Mira realmente no te podría calificar que es más fácil porque hay gente que tiene profesionales que a lo mejor grupos económicos o ya multinacionales que tienen sus requisitos o los profesionales que le han diseñado ya varias veces alguna unidad de negocio entonces al contrario eso viene básicamente ya por decirte como diríamos semi cocinado viene ya un proyecto con todas las especificaciones con un proyectista que conoce perfectamente como quiere el comitente nosotros lo construimos e inclusive muchas veces el proyectista que era como director de proyecto y hace un seguimiento entonces esa es una modalidad hay gente que creo que sobre todo en este momento hay muchas empresas hay multinacionales que ya tienen la forma de hacer sus productos con ciertos requisitos inclusive internacionales entonces traen proyectos ejecutivos ya basado en esos requisitos no es ni un beneficio ni un contra y en el caso de que ustedes acompañen algún proyecto desde el principio cuánto tiempo más o menos les lleva planificar armar ponerse de acuerdo también teniendo en cuenta y en base seguramente a qué tipo de obra qué tipo de proyecto es así mismo depende un poco del tipo de proyecto porque hay gente que viene con ideas de hacer una inversión inmobiliaria sin tener claro nada ni el terreno entonces empezamos a buscarle el terreno que creemos ideal para el tipo de inversión el asesoramiento desde ese punto diríamos lo más básico una persona que hace una inversión inmobiliaria sin estar convencido de hacia dónde ir entonces le empezamos a hacer análisis de qué podría ser lo más conveniente si su objetivo es renta su objetivo es venta depende del modelo o de los montos que quieren invertir le sugerimos en tales o cuales son esa es vamos a decir la persona que viene con mayor apertura y espera asesoramiento desde el vamos estamos hablando de edificios salones comerciales también viviendas si de todo realmente hasta hoy diríamos centro logístico o sea realmente hay una gama de productos que uno puede hoy pensar cuando hablamos de gama de productos también nos referimos a los materiales porque sabemos también que hoy el mercado en sí y eso también nosotros nos consta recibimos también a representantes de empresas que están trayendo nuevos productos y ustedes también cuentan con estos materiales nosotros realmente como toda empresa constructora yo creo que estamos totalmente informados de los productos que están en plaza y que realmente hay muchísima innovación en los últimos yo diría que en los últimos 5 o 7 años tuvimos más innovación en la construcción que en los anteriores 25 o 30 fácilmente los sistemas constructivos los nuevos productos nuevas tecnologías realmente ha cambiado muchísimo y tenemos que estar actualizados o sea estamos obligados a estar permanentemente actualizados en las técnicas en los modelos hoy en día esto evoluciona muchísimo entonces en este momento es un constante formarse también aparte importante realmente para eso hay que estar a la vanguardia innovar y por supuesto contar también con un equipo humano profesionalizado que acompañe todos estos trabajos nosotros vamos a seguir hablando al respecto pero después de la pausa quédate con nosotros que enseguida volvemos con más de Empresas por Dentro Seguimos con más de Empresas Empresas por Dentro estamos en compañía del señor Edgar Salum que nos da más detalles acerca de esta empresa estamos hablando de Salum y Salum y Benz digo bien Benz Salum y Benz Benz exactamente Benz yo me confundo un poco Edgar porque bueno los dos son Edgar acá no sé si por ahí el señor Edgar Salum tiene algún otro nombre porque decimos Edgar y los dos son Edgar ¿a quién estamos hablando? bueno en este caso hablo del señor que está aquí a mi derecha Edgar Salum que nos está dando todos los detalles y yo bueno en este caso que estoy del otro lado me pongo del lado de los televidentes del lado de los televidentes bueno pero para poder continuar con más de lo que es esta empresa vamos a seguir conociendo a quienes integran el equipo de quienes ya no van a dar más detalles estamos hablando del señor Roberto Robertino digo ya Robertino Ruffinelli gerente técnico mi nombre es Robertino Ruffinelli soy el gerente técnico del departamento técnico de Salum y Benz el departamento técnico tiene dos tareas bien específicas por un lado tenemos la preparación de cómputos y presupuestos de obras que generalmente son concursos que a veces son de promoción propia o promoción privada y por otro lado el control propiamente dicho de obras de todas las obras que tenemos adjudicadas el departamento técnico tiene grandes responsabilidades por lo cual hay unos desafíos muy interesantes que permiten a cada una de las personas crecer en el ámbito técnico que nos ayudan a nosotros a capacitarnos como personas y a crecer a nivel empresarial los desafíos más importantes son los de llevar el control presupuestario de las obras y mantener esos flujos de acuerdo a lo que estaba previsto en el departamento somos seis personas cinco coordinadores técnicos está el ingeniero Pedro el ingeniero Miki el ingeniero Sergio la arquitecta Carolina y la ingeniera Laura entonces cada uno de ellos se realiza tareas de coordinación técnica en las cuales lleva cada uno una obra en particular y además de los computadores presupuestos que se van añadiendo a medida que van surgiendo para el año que viene tenemos unos retos muy interesantes entre ellos iniciar una obra que tiene en parte emprendimiento propio y otros concursos que también estamos por iniciar para el año que viene los cuales nos van a mantener muy ocupados en cuestiones de desarrollo y además también capacitarnos para tratar de mejorar todo el nivel de servicio que brindamos a la empresa la empresa brinda un ambiente muy cómodo que permite trabajar con una cierta facilidad y tranquilidad porque todas las personas son muy competentes y tienen conocimientos técnicos que nos ayudan a crecer entre todos todos formamos parte de un equipo que empuja para un solo lado siempre para adelante así escuchamos a Robertino Ruffinelli digo bien gerente técnico de la empresa habla un poco acerca del ambiente laboral Edgar habla acerca también de las proyecciones que tienen y como trabajan de manera conjunta en el departamento técnico veíamos que tienen un plantel digamos bastante importante en donde están también jóvenes a la cabeza si justamente nosotros en la empresa tenemos aproximadamente son 40 profesionales vamos a decir los permanentes entre ingenieros arquitectos y gente general administrativa que trabajan de forma permanente y tienen que interactuar entre ellos justamente nuestra estructura tenemos el directorio que somos tres directores y tenemos cuatro gerencias justamente la gerencia de proyectos la gerencia de obra del departamento departamento técnico realmente y el administrativo que también lógicamente forma parte y realmente tienen que trabajar todos en línea y hay una tienen que interactuar porque lógicamente al producir un proyecto el proyecto tiene que ser cotizado tiene que trabajar la gente del departamento técnico interviene también opina la gente del departamento de obras y por supuesto la parte administrativa porque se tiene que tener un flujo para poder llevar adelante todo emprendimiento entonces es un trabajo que las cuatro gerencias tienen una partida de funcionarios técnicos profesionales otra vez que es un trabajo bastante interesante y exigente estos colaboradores en este caso es el staff permanente son los trabajadores permanentes en cuanto al desarrollo ya ejecución de las obras ¿cómo trabajan en ese caso? ¿van contratando a gente de acuerdo a las obras o tienen algún staff fijo también de obreros que se encargan de ejecutar de desarrollar todos los proyectos que ustedes tienen? Sí la modalidad nosotros tenemos como te decía este es el grupo vamos a decir la empresa en sí cuando uno va a llevar adelante la obra lógicamente recurrimos a los contratistas que son las personas que se les contrata por trabajos no son empleados fijos de la empresa esa es la modalidad que creo usamos todas las empresas constructoras acá por lo menos la gran mayoría de las empresas constructoras porque es imposible tener una empresa en la cual tengan que tener 500 empleados normalmente son contratistas por un lado y proveedores realmente la construcción por eso es una industria muy importante en la economía verdad porque realmente a lo mejor acá estamos 40 profesionales pero atrás de esto permanentemente hay un promedio de 400 personas trabajando en forma directa o semidirecta y más todavía si vamos hasta el olero hasta el importador hasta el último que vende repuesto para máquinas o implementos para la construcción que hoy en día son indispensables verdad que ya hay muchos más elementos necesarios ¿cuál es la proyección que tienen para el 2018? y mira el 2018 empezamos bastante bien de hecho tuvimos un muy buen año el año pasado fue un año muy bueno para la empresa llevamos adelante bastante cantidad mayor volumen de obra que en los años anteriores tuvimos un crecimiento y tenemos una proyección otra vez ya a esta altura el año superior a la del anterior verdad porque tenemos realmente en ejecución como te dije varias obras y tenemos también en carpeta y en desarrollo de proyectos una partida de proyectos que estamos gestando para empezar este año si es posible algunas en el primer semestre y algunas en el segundo semestre y también estamos teniendo bastante clientes o personas que vienen con sus proyectos como te decía ya a solicitar la construcción directa de un proyecto que ya lo tienen desarrollado señor Edgar hay de por ahí si podría citarnos algunas obras de las más importantes que desarrollaron en Paraguay a lo largo del tiempo que llevan dentro del mercado y tenemos bastante variedad te puedo decir los nombres sin problema las marcas tenemos porque te voy a decir marcas el año pasado por ejemplo terminamos una empresa que es Olier que es una empresa que es de capital de paraguayos ventas de electrodomésticos que realmente trabajaba en el este y vino a insertarse en el mercado de Asunción o Gran Asunción estamos edificios de departamento que es lo que estamos en forma propia de la empresa y edificios de departamento que lo hacemos también por un lado nosotros pero asociados con otros grupos económicos entonces tenemos una gran variedad tenemos también industrias hemos hecho industrias parques logísticos un poco de todo evidentemente tienen una amplia gama de obras que realizan o sea no se centran solamente en un sector sin embargo cuál sería el fuerte de la empresa o lo que más desarrollan en este caso y nosotros estamos lo que más desarrollamos llevamos adelante te diría que son edificios de departamentos corporativos y hace unos cuantos años entramos bastante en una cuestión que es que se está volviendo muy interesante y necesaria que son los centros logísticos tanto el desarrollo y concepción de un proyecto logístico como la construcción del mismo porque otra vez para cada tipo de mercadería que maneja una empresa necesita diferentes condiciones ya sea por pesos volúmenes ahora en estas inversiones que se están dando principalmente en el rubro para viviendas nos permite suponer hoy día el mercado que hay una inversión en cuanto a la curva ascendente para más inversión más construcción y una curva descendente para los precios principalmente sí ese es un buen punto estuvimos hablando en el intervalo con ustedes pero justamente lo que mucha gente ve y es lo que lógicamente más llama la atención es lo que tenemos en los ejes principales de Asunción la avenida Santa Teresa y la avenida Viadores que uno es eje habitacional de triple A como podríamos llamarle y el eje corporativo por excelencia hoy uno de los más cotizados vamos a decir pero los desarrolladores tenemos que mirar lo que la gente necesita tenemos que empezar a darnos cuenta creo que la mayoría coincidimos en que tenemos que empezar a entrar en el estrato más medio y vivir para abajo porque la demanda está ahí hoy como te decía hay mucha gente que requiere una vivienda pero no cualquiera puede comprar hoy en día una vivienda de triple A por los costos entonces tenemos como la pirámide poblacional por estrato económico te marca en la punta está lo que es triple A y ahí vamos bajando y en la medida que vamos llegando a la clase media que es la que lógicamente es la más numerosa necesita tener precios accesibles es el gran desafío que tenemos los desarrolladores llegar a poder ofrecer productos de calidad en precios y ahí entra una partida de circunstancias porque está la parte de financiamiento entra la parte bancaria la parte de desarrollo nosotros mismos tenemos que jugar la forma que con la técnica mejorar eso sin ir en contra de la calidad y está el precio del suelo que realmente es otro también de los componentes importantes que tiene un alto impacto en el costo de la unidad ¿verdad? ¿están trabajando en esto? ¿hay proyectos concretos ya de por ahí? Edgar en este caso por ejemplo hay un tema muy importante que también se debate mucho al respecto por lo que mencionabas está en auge en continuo crecimiento lo que son los edificios de viviendas triple A en este caso como ustedes califican también se habla mucho de proyectos que existen para por ejemplo revitalizar lo que es el centro histórico de Asunción que hoy día está casi para no decir totalmente abandonado en lo que se refiere a viviendas hay proyectos de por ahí para nuevamente construir edificios en terrenos que se encuentran abandonados en el centro y que bueno evidentemente esto es dirigido a personas de clase media para que pueda revivir de alguna manera el centro que hoy está casi abandonado y por eso la gente está emigrando mucho hacia otras zonas y bueno super poblando otras zonas y abandonando el centro totalmente nosotros justamente acabamos de concluir hace un tiempito un emprendimiento en la zona del centro diríamos pasando la avenida Rodríguez de Francia para arriba justamente porque apuntamos y muy buena tu observación ¿verdad? ese es un sector que cuenta con todos los servicios porque el centro de Asunción tiene todos los servicios necesarios los costos de las tierras todavía son poco más accesibles que en las nuevas zonas residenciales o las nuevas zonas corporativas y tiene el plus de que dentro de lo que es el centro de Asunción hay muchas fuentes de trabajo mucha gente trabaja en la cercanía del centro o en el centro entonces ahí se soluciona el gran problema del transporte lo cual es calidad de vida no estar invirtiendo horas de una persona de viaje claro hay gente que trabaja en el centro pero vive si uno suma la cantidad de horas que se traslada son miles de horas al año que uno invierte y eso es calidad de vida ese tiempo uno cuesta con la familia nosotros ya invertimos ahí terminamos exitosamente el emprendimiento y estamos uno de los proyectos que estamos gestando es en la misma región en la misma zona que tendríamos que salir en este primer semestre o sea nosotros somos un convencido somos convencidos de que tenemos que salir en esa zona que tiene mucho futuro como también hay que salir en la zona de las ciudades que están pegadas a Asunción Fernando Lamora Villa Liza creemos también que con lo que sería el metrobús y las mejoras en los transportes son opciones interesantes porque dentro de Asunción realmente es donde está difícil por los costos de las tierras y las ordenanzas que también limitan entonces hay que salir un poco por fuera y hay que apostar al centro o cerca al centro de Asunción tenemos lo que es la zona céntrica Gablate y tenemos Sajonia que es un lugar muy interesante en la cual es un lugar donde la gente puede vivir y puede estar cerca de su lugar de trabajo y cerca de colegios de supermercados y todo lo que necesita para la vida diaria y esto también se traduce paralelamente a lo que decía en el tema del transporte en movilidad dentro de Asunción que hoy también es un conflicto un verdadero caos también se va a reducir allí el uso de vehículos de automóviles teniendo uno la cercanía ya su vivienda de su lugar de trabajo así mismo por eso te digo en esa zona de Asunción vamos a decir la parte antigua empecemos de Sajonia centro barrio general Díaz las Mercedes esa es una zona realmente inclusive las Mercedes digo hasta Artigas es una zona que todavía hay muchas posibilidades de desarrollar y que es la parte vamos a decir más antigua de la ciudad y dentro de esa región tenemos todos los servicios colegios supermercados tenemos cortas distancias hay que aprovechar más yo creo que hay que aprovechar más lo que uno tiene y por supuesto que yo no le quito mérito al contrario es una gran cosa lo que se pudo hacer en el eje corporativo y en la avenida Santa Teresa pero yo creo que no hay que desatenderlo uno hay que ver lo que la gente demanda y nosotros desarrolladores tenemos la obligación de atender la demanda de lo que realmente la gente necesita y no tratar de crear un producto que cuesta ubicar es ahí donde están uno de los desafíos nuestros sobre ese punto también es importante Ingrid y me parece también importante aclarar que si bien existen varios emprendimientos y se están dando muchas inversiones en cuanto a viviendas ejes corporativos también edificios hoy día ya no es solamente construir ese edificio como bien lo decía sino que dar seguimiento ofrecer más servicios y esto finalmente hace que una empresa ya no solamente se dedique sino a un solo rubro sino que tenga que diversificarse porque así lo exige el mercado hoy día aquí así como decís Edgar y aparte surgen otras otras cuestiones que hay que atender nosotros hoy en los últimos 10 años digo todas las construcciones las constructoras han generado una cantidad importante de metros cuadrados nuevos y hay una cosa que no hay que desatender todas las construcciones también tienen que ser mantenidas pero estamos creando un desarrollo inmobiliario importante pero es igual que un coche uno no puede tener un coche usarlo 10 años sin hacer mantenimiento ¿Cómo sostienen ustedes la empresa? porque sabemos que también mueven un volumen importante de capital tienen edificios propios también o sea el mercado hoy día le permite generar inversiones nosotros desarrollamos emprendimientos propios para venta de unidades también lo hacemos con asociados con otros grupos empresariales que hoy en día ven como una opción de inversión el desarrollo inmobiliario yo creo que hace 10, 15 años nadie pensaba como una inversión o poca gente pensaba como una inversión el desarrollo inmobiliario como una opción de inversión para un retorno hoy en día es un elemento que la gente mira para como un negocio no solamente para un patrimonio que también tiene un valor patrimonial que normalmente va en aumento en un primer tiempo pero es un ya se lo mira como negocio y eso un poco está atado también a que hoy en día las tasas pasivas y los documentos tienen tasas de menor valor entonces ya se empieza a ver como una opción interesante invertir en desarrollo inmobiliario claro o sea no solamente grandes empresas desarrolladoras e inversoras sino también de por ahí alguna persona común que qué sé yo reciba alguna herencia y decida invertir en eso así mismo como decís gente o que tiene un capital que a lo mejor lo tenía aplicado en productos financieros con la baja de las tasas pasivas empieza a pensar que por lo menos diversificar no te digo que la gente que tenga a lo mejor que haya tenido un hábito de invertir en documentos financieros salga 100% pero por lo menos la gente piensa en diversificar ¿verdad? y también hay muchas empresas que nacionales que para vaya creciendo mucho en el tema económico entonces las propias empresas nacionales o extranjeras que producen anualmente ganancias reinvierten a lo mejor la ganancia o parte de la ganancia en este nuevo en este nuevo rubro que es el desarrollo inmobiliario entonces diversifica esa vez también es un fenómeno que a nosotros nos toca tenemos gente o clientes o empresas que han hecho eso ¿verdad? Edgar para que también podamos dejar un mensaje a los televidentes es una pregunta prácticamente obligada aquí en Empresas por Dentro porque lo que también hacemos es dejar un mensaje de parte de gente que en su momento decidió apostar por nuestro país a arriesgarse a hacer estas inversiones y por sobre todo también tener ese aguante para poder tener una proyección de crecimiento que hoy día también prácticamente es una realidad con la que ustedes en su momento soñaron ¿cuál es el mensaje que usted dejaría en este caso? Principalmente a los jóvenes porque sabemos que son muchos los que hoy día están tomando también la aposta ya la iniciativa en nuestro país de poder dar ese emprendimiento ese puntapié inicial a una serie de proyectos yo recuerdo que usted hablaba de crecer de manera ordenada ¿qué más le debemos sumar a todos? Mira es bien amplia tu pregunta nosotros lo que podríamos decir que los jóvenes se capacitan yo creo que en este país todavía tenemos creo que todavía estamos con varios años por delante si Dios quiere ¿verdad? y la situación se da de desarrollo y de crecimiento y realmente falta gente faltan profesionales en el rubro de la construcción y yo digo capacitarse no solamente recibirse en una universidad y tener un título más que eso es hacer un estudio complementario yo le diría ingenieros arquitectos que no se queden solamente que traten de hacer un estudio en administración de empresas que tengan un estudio yo creo que la administración de empresas está un poco en todas las profesiones prácticamente o sea no quedarse solamente con lo que uno saca de la facultad nosotros por eso permanentemente tenemos gente joven en la empresa con cargos importantes justamente y nosotros promovemos y permitimos que ellos mismos nos traigan las propuestas de qué es lo que tienen que capacitarse hay muchas herramientas nuevas informática hay mucha tecnología nueva hay mucho que absorber que no había cuando nosotros empezamos con cargos esta empresa ¿verdad? o sea tienen que tener como yo digo tienen que tener hambre de aprender no solamente recibirse empezar a trabajar y olvidarse de seguir la capacitación hay mucho por hacer en Paraguay en este rubro bueno entonces la capacitación constante es el mensaje para todos los jóvenes y para todas las personas que deseen y que se animen sobre todo a emprender así mismo muchísimas gracias señor Edgar por acompañarnos por abrirnos las puertas de su empresa en esta segunda ocasión ya tenemos la oportunidad de tenerlos aquí de compartir con usted muchas gracias a ustedes por darnos la posibilidad como dijiste de poder contar un poquito nuestra historia y bueno espero como te dije hay mucho por hacer que nuestra juventud es muy sana bien muchísimas gracias de esta manera hacemos el cierre Ingrid hacemos una breve pausa Edgar y luego regresamos ya para la parte final del programa bien bien y de esta manera llegamos a la parte final de una edición de Empresas por Dentro hoy en realidad tuvimos mucho Ingrid de lo que es el rubro de la construcción pudimos conocer más acerca de cómo funciona una empresa que hoy día está bien asentada en nuestro país así es Edgar estamos hablando de la empresa Salum Events esta empresa que ya tiene cerca de 30 años dentro del mercado local estuvo acompañándonos justamente su director el señor Edgar Salum comentándonos acerca de todos los trabajos que ya realizaron y que vienen realizando por supuesto actualmente a lo largo de todos estos años muy interesante realmente la entrevista del día de hoy y por supuesto en la próxima edición vamos a tener más entrevistas nuevas empresas súper interesantes compartiendo con los televidentes del canal de la producción no vamos no sin antes invitarlos a dar seguimiento a nuestros distintos programas que ya fueron emitidos a través de las redes sociales y también por qué no algunas consultas también nosotros vamos a estar recibiendo todos estos mensajes y también poder darle seguimiento a todas sus consultas a través de Facebook Twitter y también Instagram así mismo Edgar nosotros entonces nos despedimos será hasta la próxima